Es queso Filadelfia, ¿no es así? ¡Ay, mierda! ¡Nos cacharon, cabrón! Y bien, ¿quién te vendió eso? ¿Sabes que su distribución es ilegal? Pues sí, pero... Podría restarte por eso. Ok, ¿cuánto? ¡No manches planches, güey! ¡Ni creas que te venderá mi dealer, chaparro! Todos tienen un precio. ¡No mierdas, cabrón! ¡Ya hay pocos en mi país! ¡Me niego a llegar mi quesito! ¡Este fendejo! Eso, no es que... Siempre es lo mismo con él. Ya me tiene harto. Además, este quesito está hecho con las mejores vagas del mercado, mi cuate. ¡Qué tontería! Puedes decirme lo que quieras, pero eso no está hecho de leche. ¿Qué hijo de puta eres? ¡Llega tu madre, güey! ¿Ah, sí tú? ¡Ándale! ¡A su verga! Como quieras. ¡Cambé! ¿Vas a sobornar por un maldito queso? Hugs, paga el doble. ¿Qué? No lo hagas. ¡No! ¡Balance, Dios! ¡No lo hagas! ¡Mierda! ¡No, maldito Cambé! ¡No hay, Dios! ¡Nos vemos! ¡No hay, Dios! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!